Está interesante lo que está pasando en China. China es un país que censura, todo censura. El gobierno controla todo, es muy difícil que tú hagas algo inapropiado, que vaya en contra del gobierno, o que se burle de los gobernantes. Antes de platicar de Peppa Pig... Se escaman de todo, ma. Que todo el mundo ha visto las caricaturas de Peppa Pig. Bueno, si tienes hijos, claro. Déjate, pongo la... Si tienes niños, claro que creciste... Que crecieron tus hijos. Con Peppa Pig. Es una puerquita linda, hermosa. Yo me acuerdo cuando las pingüinas veían a Peppa Pig, y yo me hice fan de Peppa. No la confundan con Olivia, ¿eh? No, no, no. Porque Olivia es otra puerquita. También, no. Y Olivia es encantadora también. Está también. Esta es Peppa Pig. Esta es Peppa Pig. Caricatura británica, si no me equivoco. Que a lo mejor sí, las caricaturas de Peppa Pig, a lo mejor son un poquito más fuertes, ¿no? Que comparadas con Olivia. Y no más. Pero antes de seguir platicando de Peppa Pig... Esa fui yo, ¿eh? Platicamos de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh también está censurado en China. Fíjate que eso no me la sabía. ¿Sabes por qué? Ah. Porque comenzaron las memes a girar en las internets. Ah. Y se empezaron a burlar del presidente de China. ¿Usando? Que se llama Xi Jinping. Ajá. Por su aparente parecido con el personaje de Winnie the Pooh. ¿Pero qué culpa tiene Winnie the Pooh? Ninguna. Ninguna. Es inocente Winnie the Pooh. Pero los chinos empezaron a burlarse de él, ¿no? En las redes sociales. Por lo tanto, Winnie the Pooh censurado. Pagó los platos rotos. Sí, ¿no? Pobre Winnie the Pooh. Pobre Winnie the Pooh. Entonces, qué difícil vivir en un país donde te censuras de todo. Imagínate a quién nos censurarían ahora en Estados Unidos por todo lo que le han hecho al presidente Trump. Es lo que te iba a decir, lo que pasa es que en China no puedes asociar algo con una burla o una broma de ese tamaño porque por asociarlo nada más, ya, pecado, castigo, censurado, al calabozo. Entonces, retomando el tema, Peppa Pig, que la consideran muy grosera, que habla de una forma muy descarada, con un lenguaje, pues sí, medio extraño. Pero no es ella. Medio gangster. No, no es ella. Pues mira, es que Peppa fue asociada a la contracultura china, que la consideran como un shooting ring, es decir, un gangster. Una vez más, los mismos chinos tomaron el personaje de Peppa Pig para su símbolo de gangster. Le pasó lo mismo que a Winnie the Pooh. Winnie the Pooh lo asocian como meme al presidente. Ahora Peppa Pig la asocian con una pandillera o un pandillero, pero para colgarle frases que no son de la caricatura, sino de la realidad que se vive en China. Y es ahí donde... Y tomaron el personaje de Peppa Pig. ¿Hace cuenta todas las memes que vemos de Rana René? Ándale. Ay, a veces quisiera volver a ser niño, pero luego me acuerdo las palizas que me da mi mamá y se me pasa. Claro. Y usamos a Rana René. Para todo. Imagínate que censuraran a Rana René. Exacto. Un día va a llegar eso. No. ¿A cómo vamos? Es lo que le está pasando exactamente a Peppa Pig. Jamás en la vida en Estados Unidos van a censurar. No, aquí no. Yo digo en otras partes del mundo. Ah, ok. Peppa Pig hace cuenta de la Rana René de China y por eso la han censurado. La caricatura está pagando los platos rotos. La caricatura limpia, bonita. Bueno, eso es lo que está pasando. Peppa Pig censurada por todo lo que se le ha ligado al personaje. Sí, la ligan con las armas de fuego. ¿Qué? Sí, la ligan con pornografía. La puerquita pornográfica le llaman. Sí, la pornografía es uno de los contenidos más prohibidos y castigados en China. Entonces la han ligado con esas imágenes. Bueno, sí que sufre Peppa Pig por esa situación. O sea, ya quitaron la caricatura en sí, la limpia, la que pasaban en, ahora sí que por televisión la quitaron por culpa de estas memes. Y lograron cancelar el hashtag en, también, trataron en Twitter de buscar hashtag Peppa Pig en China. Peppa Pig. Todo está censurado. Todo está borrado. El gobierno controla la internet. Lo bloquea todo. Le llaman The Great Firewall of China. Pero sí te sacude cuando lees el encabezado Peppa Pig censurada por ser demasiado gangsta. Dices tú, ¿cómo? ¿En qué momento? Ella se convirtió en ese tipo, pero no. Pues es que a lo mejor en China hay una versión diferente a Peppa Pig. Porque las que uno ve aquí en Estados Unidos no hay nada de gangsta. Sí, no, no, no. Es que se refieren a las memes. Sí, de repente, ¿no? La puerquita se pone, pero, pero, digo, son caricaturas. Ah, es ternura total.